Yo me he olvidado de un pasado de porquí, y hoy me he quedado, y me he olvidado sin tu amor. Cara de payaso, cara de payaso, y vida de payaso, es lo que me quedo en mi. Si no me he quedado en mi, si no me he quedado en mi, si no me he quedado en mi, si no me he quedado en mi. Cara de payaso, cara de payaso, hasta el fin. Cara de payaso, cara de payaso, hasta el fin. Cara de payaso, cara de payaso, es lo que nos quedo en mi, si no me he quedado en mi. Si no me he quedado en mi, si no me he quedado en mi, si no me he quedado en mi. ¡Suscríbete al canal!